Amigos de tu concierto.net, les mando que esta navidad les regalen mucho tukituki, pero que no sea su bolsillo, ¿ah? Feliz navidad y próspero año nuevo de parte de Jennifer Castro. Claro mi gente de tu concierto.net, en esta navidad, feliz navidad. Hola, te saluda Tomi Huaco de 40, principales saludos y los mejores deseos de navidad para los amigos de tu concierto.net. Cortense bien en navidad y en año nuevo. Besitos. Bueno, a todas las personas que están en tu concierto.net, les deseo una feliz navidad y que este niño Dios lo llene de muchas bendiciones y que el próximo año sea excelente. Besos. Hola mi gente de tu concierto.net, les saluda Manuel Correra y les deseo para este año 2010 muchas, muchas bendiciones y que el niño Dios me le traiga mucha salud. Cuídense, nos vemos pronto. A todos los cibernautas que están en tu concierto.net, les deseo una feliz navidad y el mejor año de tu vida, que sea el 2010, progreso, prosperidad y paz. Un beso. Ponen un saludo a la página que está en todas, tu concierto.net y a todas sus fanaticadas, a toda la gente que se mete siempre a la página. Feliz navidad y prospero. Una feliz navidad, les deseamos todo el elenco de Pobeda Chojo a la gente de tu concierto.net. Ya sabe, accesen. Hola amigos de tu concierto.net, besos de parte de la calabacita y les deseo que pasen una feliz navidad. Hola amigos de tu concierto.net, besos de parte de la calabacita y les deseo que pasen una feliz navidad. Que es lo que hay mi gente de tu concierto.net, les saluda el maestro Pipón de los Rabanes para desearles una tremenda feliz navidad y un próspero año nuevo. Bueno, un mensaje muy especial en esta fiesta a toda la gente de tu concierto.net, que la paz reina en su hogar. Recuerden que la tolerancia es lo que nos va a llevar a lograr ese sistema de seguridad aquí en nuestro país. Feliz navidad a todos. Mi gente de tu concierto.net, un gran saludo de navidad. Que tengan muchas bendiciones y sobre todo la paz muy bien. Engasta con tus amigos y que reciban muchas bendiciones de parte de Dios. De parte de María, este va para ti. ¿Qué tal amigos? Para los que están navegando, un saludo de felicidad para esta navidad. 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 Para aquellos que se meten en concierto.net, quiero decirles que deseo que pasen una feliz navidad. Y que el próximo año, el 2010, sea un año próspero de abundancia de todo. Y de ponchera y de relajo y que los carnavales sean los mejores del mundo. Un saludo de Elmiro. Con a todos los que están pendientes de la página número uno, tu concierto.net, te mando un feliz navidad y un próspero año nuevo por tu concierto.net a través de esta página que la están votando. De parte de Poncho y los amigos de 40 principales, les mandamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo a todo para más. Amigos de tu concierto.net, gracias por estar siempre con nosotros. Un saludito muy especial y un besito para todos ustedes. Feliz navidad y un próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal!